bueno vamos a hacer bienvenidos a interesantes productos vamos a hacer un nuevo review un nuevo unboxing y es este altavoz ideal este verano para vuestras fiestas en vuestra casa para disfrutar con los amigos es estéreo megabuzz la característica la frecuencia en la batería la capacidad de la batería que tiene puede estar hasta entre 4 y 6 horas o sea que tiene bastante durabilidad y bueno vamos a abrirlo no pues empezamos con los cargadores aquí tenemos el cargador usb aquí tenemos un conector con distintos tamaños para adaptarlo a todo tipo de dispositivos y vamos a ver el producto en sí así que viene bastante encargado y aquí lo tenemos la verdad que es un poquito me ha sorprendido un poquito pesado pero aquí tenemos el producto la verdad que se implementa se ve bastante bueno aquí tenemos todos los controles para pasar hacia adelante las canciones pasarlas hacia atrás pausa y play y aquí otros dos botones que ahora mismo no sé para qué son ahora miraremos en las instrucciones aquí viene aquí viene como una especie de pegatina que se puede quitar supongo que será para poder pegarlo fijamente en alguna parte de casa por si lo queréis tener fijo en algún sitio puede ser útil si lo que queréis es ir cambiando o llevarlo contigo para utilizarlo en distintos lugares o fiestas o con amigos o donde queráis pues esto no va a ser muy útil sinceramente porque si se lo quitáis se os va a quedar pegado y mejor que si lo vais a llevar por ahí que no lo quitéis y bueno vamos a ver aquí atrás en la parte trasera tenemos el botón de on y off encendido, apagado está bastante guay como podéis ver viene ya con la batería cargada vamos a apagar aquí tenéis entradas de tarjeta de memoria esta entrada de aquí luego aquí tenemos un conector y la entrada USB y aquí por si lo queréis escuchar con unos cascos pues tenéis también la entrada o sea tenemos tres tipos de conexiones botón on y off y la tarjeta de memoria para meterle la música que más os guste y aquí arriba como hemos dicho los controles vamos a darle off otra vez para que veáis el sonido la verdad que está bastante chulo está bastante chulo y como siempre pues viene con sus instrucciones con su manual donde vais a encontrar toda la información que está en español el producto está en Amazon pero supongo que estará hecho en China y aquí tenéis toda la información para utilizarlo lo mejor posible viene en varios idiomas como podéis ver la descripción está en inglés en español, italiano, francés y alemán y como podéis ver está bastante bien si os ha gustado este producto recordad que podéis encontrar el link directamente para comprarlo justo debajo de este vídeo o y y y y